Muy buenos días traders, bienvenidos a nuestro análisis semanal de Club de Capitales, soy Juan Maldonado y es un placer compartir con ustedes algunos de nuestros planes de trade para esta semana, no olviden que en clubdecapitales.com encuentran recursos, educación, membresías y demás para mejorar su trading, aquí tenemos el euro y nuestro plan principal es alcista en el marco de tiempo diario, estamos buscando que el precio alcance esta zona para terminar su onda 2, una onda 2 que tiene como forma un flat irregular, entonces una vez que el precio llegue a esta zona sacará stops, aquellos que estén en largo que tengan sus stops en esta zona sin duda es una zona importante en términos de la liquidez del precio y una vez que este proceso finalice vamos a comprar y vamos a seguir el movimiento alcista de acuerdo a las reglas básicas de la oferta y la demanda, cuando el precio baja la oferta disminuye y la demanda aumenta, es decir que un punto de equilibrio puede ser el 50% o puede ser utilizando también el volume profile, ustedes encuentran en nuestra membresía Club de Capitales el curso completo el volume profile y eso ayuda a entender que como comerciantes de monedas o como comerciantes de acciones o de futuros o de cualquier mercado que nos guste operar, nosotros debemos comprar barato y vender caro. Vamos a ver el marco de tiempo más pequeño, vamos a ir a analizar lo que está sucediendo en el marco de tiempo de una hora. Aquí en una hora buscamos el final de la onda A esta semana, hemos estado bajistas, hemos estado siguiendo el movimiento y ya aquí el mercado entra en balance. No olviden que hay dos formas que el mercado puede estar actuando en balance o en equilibrio o en desequilibrio. En desequilibrio es cuando el precio está en un movimiento direccional, esto es desequilibrio y cuando el mercado está lateral es equilibrio equilibrio o en balance. Cuando estamos detectando el trading institucional, cuando estamos detectando nuestro big guy, yo llamo así al big guy, hay diferentes nombres para este poderoso set de instituciones que tenemos JP Morgan, tenemos el Citibank, tenemos Goldman Sachs, entre otros. Estamos detectando qué plan está realizando y cuando el mercado está en balance es cuando el big guy está planeando algo. Ese algo puede ser para continuar o puede ser para marcar un retroceso mayor como es en este caso. Es decir que nuestra habilidad en el trading institucional en realidad es leer lo que el big guy está planeando en procesos de acumulación, reacumulación o distribución o redistribución. Y para eso utilizamos las ondas de Elliot para enmarcar ese proceso y poder detectar qué es lo que el big guy está planeando. Entonces, traders, esta semana estamos buscando que el precio en el euro baje un poco más allá de este nivel. Aquí tenemos una correctiva. Y una vez que el precio llegue a esta zona, vamos a ver si absorbe órdenes y si rechaza lo vamos a comprar. Esa va a ser nuestra operación de la semana en el euro. Una compra. Luego lo vamos a vender cuando termine nuestra onda B. La idea es que se muestre por medio de tres ondas. Una A, B, C. Cuando el precio regrese a esta zona, lo vamos a vender. Y ese corto va a tener como objetivo el marco de tiempo diario que estamos trabajando. Y va a ser como mínimo este low. Probablemente un poco más. Pero vamos a vender tras esta onda B. Y allí nos vamos a concentrar en la compra. Un plan bastante sencillo, bastante objetivo. Siempre con un riesgo mínimo. Cuando entramos, entramos con un riesgo mínimo tanto en puntos como porcentajes de riesgo. Y la idea es dejar correr esos trades. Mientras tanto, miremos otro favorito, que es el australiano dólar. Este es un day trade para hoy interesantísimo. Se trata de un zigzag de onda 4, donde buscamos que el precio alcance un nuevo bajo. Una vez, es decir, esta es una venta en esta zona, una vez que el precio finalice este ciclo, vamos a tener mayor cuidado, igual que en el euro, porque vamos a estar próximos al final de la onda A. Miremos el S&P. El S&P ha sido fantástico. Si ustedes han seguido nuestro análisis durante las últimas semanas, se han dado cuenta del poder de las ondas de Elliot. Yo les compartía nuestras entradas. Nosotros entramos en esta zona, nuestra primera entrada, nuestra segunda entrada. Luego en esta zona seguíamos con el Vaya Salsista. Tuvimos un gran movimiento a nuestro favor, que fue fantástico. Luego empezó esta correctiva de onda 4, que es una diagonal líder. Como pueden ver, ingresa en el territorio de la onda 1 sin pasar el final de la onda 2. Es una diagonal líder válida, por eso. Pero esto sí no lo esperaba. Yo no esperaba un movimiento tan fuerte la semana pasada. Una vez que el precio rechazó y comenzó a construir la demanda, desde aquí activamos de nuevo nuestra posición alcista, nuestro bias alcista, que funcionó muy bien. El objetivo era hasta acá. Y ahí estamos en el mercado en vivo. Entonces desarrollemos la historia que viene a continuación para el S&P. Aquí podemos apreciar que para el día de hoy estamos alcistas. Estamos buscando una compra para llegar a este alto. Ese sería como el day trade del día. Y una vez que alcancemos esta zona, vamos a tener mucho cuidado. Claro, la quinta onda se puede extender. Puede llegar a 4,250 puntos, 4,300 puntos, ¿por qué no? Pero es una zona de bastante cuidado. Es una zona de tomar profits. Es una zona de prepararnos para la correctiva que viene a continuación. Es la última parte de la primera onda. Esperaríamos una correctiva y luego la compra. Por eso los invito a suscribirse a nuestro sitio web, en nuestro sitio web alguna de las membresías, para seguir de cerca de este proceso. Una vez que finalice esa onda, vamos a empezar con la correctiva y luego vendrá el gran ciclo alcista para este año, que yo estoy esperando unos 4,500, unos 4,800 puntos en ese escenario que estamos esperando. Traders. Ahora los invito a que nos visiten en clubdecapitales.com. Desde el 2010 estamos ofreciendo nuestros servicios. Hemos entrenado miles de traders y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo por muchos años. En la membresía encuentran educación. Encuentran el análisis en vivo Elliot Wave. Encuentran un entrenamiento institucional completo con los videos diarios y con los cursos que tenemos en el interior. Les recomiendo la membresía platino, que van a tener acceso a todos estos instrumentos. Van a ver los videos diarios. Van a ver los conteos. Van a ver las ideas de trade. Van a ver los planes de trading. La educación. Aquí tienen los cursos que tenemos incluidos en la membresía y cada mes agregamos nuevos cursos. Y ustedes pueden acceder realizando el pago mensual o pueden suscribirse completamente gratis utilizando la beca AvaTrade. Aquí encuentran la información en este sitio donde siguen los pasos. Hay un botón aquí con los con un pdf con el paso a paso para que para que lo hagan de forma correcta y pueden acceder completamente gratis a la membresía. Ahora en la parte superior encuentran nuestro número de whatsapp nuestra línea de servicio al cliente donde un asesor podrá resolver todas sus dudas y también nuestro correo electrónico. Traders que tengan un excelente inicio de su semana de sus actividades. Nos vemos en la membresía. Les deseo muchos éxitos y hasta la próxima.